Y me rompió el corazón, entonces yo salí enojadísima y ya le dije como Deja de tratarme como mensa y dime la realidad Deja de tratarme como una mince Así confrontó Tami Parra a su ex, Omar Núñez, tras descubrir infidelidad Un caso ha generado una gran polémica desde que estalló Y aunque pueda parecer que es un chisme, porque lo es Muchos se han preguntado si no puede servir para hacer una reflexión Sobre las relaciones de los seres humanos Sobre las infidelidades Sobre los influencers Sobre las mentiras en las redes Y sobre cómo avanzar tras una traición Es por eso que te voy a dar contexto completo Para que conozcas toda la información Y así puedas formar tu propia opinión Su nombre es Tami Parra Y es una influencer muy famosa, muy querida y popular Quien se hizo famosa sobre todo por compartir su vida En especial las partes felices Y cuando estaba con su novio Omar Núñez Que también empezó a subir todo, compartir todo Y terminó siendo una influencer Su vida parecía perfecta Un cuento de hades Dos jóvenes que se habían encontrado Que estaban siendo muy exitosos Ganando mucho dinero y viviendo el sueño Almas gemelas que podían estar juntas Ah, pero nada es lo que parece Y cuando fueron a París Para que él le pidiera matrimonio a ella Y mientras ella aceptaba Fue que estalló la polémica Y es que mujeres comenzaron a revelar Que Omar Núñez Les mandaba mensajes Y que incluso pedía verlas Cuando estuviera de regreso en su país Para poder hacer cosas Sí, tener encuentros La información llegó a Tami Parra Es entonces que compartió Que había terminado con Omar Y que se sentía destrozada Y devastada Pero luego Simplemente comentó en otro mensaje Que ya estaba yendo a terapia Y que ya lo había perdonado Y muchos se preguntaron Wow, no lleva ni siquiera horas Y ya está todo solucionado Pero la polémica de Tami Parra No quedó ahí Continúa Y todo estalló otra vez Cuando fue invitada Al programa Pinky Promise Que conduce Carla Díaz En YouTube Sí, la famosa cantante de Jeans Tiene su propio programa Allí Tami Parra Fue acompañada de su mejor amiga Dori Yoseli Estas chicas son inseparables Y ahí hizo varias confesiones Tami reveló Cómo confrontó a su ex Esto cuando estaban ambos en Europa Ella comentó Que recibió varios mensajes Primero pocos Y después muchísimos Y es que ya se había revelado En las redes Lo que estaba haciendo Omar Núñez Cuando llegaron tantos mensajes Tami Parra decidió leerlo todo Y enterarse bien Lo que estaba pasando Y cuando vio las conversaciones Ella comentó Que se le rompió el corazón Tami Parra dijo lo siguiente Salí enojadísima Le dije Estas son tus palabras Deja tratarme como mensa Y dime la realidad Tras lo anterior Salió corriendo Y se fue con su mejor amiga Porque también iba en el viaje Tami Parra dijo Sufro de ansiedad muy fuerte De que me dan ataques cañones Me estaba entrando uno Y gracias a Dios Mi amiga estaba ahí Me ayudó a calmarme Me dijo que tenía que enfrentarlo Y pues sí me confirmó todo Se me quebró el corazón Yo seguía en shock Yo decía No, 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 no Jamás, jamás Tras esto volvió con Omar Núñez Y le hizo frente Y él le confirmó todo Fue entonces que a Tami Se le rompió el corazón Quedó en shock Y le marcó a su psicóloga Y es que le rompió el corazón Saber que Horas antes Estaban pensando en comprarse Una casita Tener hijos Y vier toda la vida juntos Hasta estar viejitos Y ahora Ya la había perdido Se había caído todo Ahora bien Tami Parra Hizo otras confesiones En Pinky Promise Pero la que más generó polémica Es que ella confesó Que estaba pensando En tal vez en un futuro Regresar con él Esto siempre y cuando Él haya demostrado Que pueda cambiar Y es que Tami Parra dijo Que estaba enamoradísima Pero que también sigue estando Muy enamorada De Omar Núñez Dori Jocelyn Su amiga la apoyó Diciendo que Ambas creían Que la gente puede cambiar Y que hay gente que piensa Que se puede superar Una infidelidad Aquí es cuando también Se generó el debate Muchas personas comentaron Que no Que la gente no cambia Que al contrario Con el paso del tiempo Se reafirma Algunos más Y quien lo hace una vez Lo vuelve a hacer otra y otra vez Porque ya rompió esa barrera Y tal vez que una persona Nunca puede perdonarte Al cual una infidelidad Y que la confianza se rompe Y que ya no puedes creer En la otra persona Que si le llega un mensaje O le marcan a cierta hora O se comporta un poco extraño Llega tarde O dice que ver con sus amigos Podrías pensar Que te está haciendo infiel Y que eso te destroza por dentro Además que hay que valorarte Y habiendo tantas personas En el mundo Tanta gente Si alguien te falló ¿Por qué no abrir los ojos Y darte cuenta Que hay más personas? Ahora bien Hay que ser honestos Lo que dice Tami Parra Tiene razón El amor no se va De la noche a la mañana Pero tras una traición Ahí está el debate ¿Qué es lo mejor? Para ambas partes Otra cosa que dijo Tami Parra Es de que Omar Núñez La sigue buscando Y está muy insistente con ella Tras esto Llegan varias realidades Las cuales vale la pena comentar Y reflexionar sobre ellas En primer lugar La vida no es perfecta Y los influencers Nos engañan y nos mienten Y no hablo de una en particular O de algún caso En especial Hablo en general Casi siempre nos muestran Solo la parte que nos quieren mostrar En general es que están felices Que la vida es increíble Que los viajes son geniales Que todo es sorprendente Y les voy a ser honestos Yo me dedico a esto Y la verdad Mi vida Al igual que la vida De otras personas E incluso de muchos influencers Famosos que conozco No es perfecta Eso sí Hay que ver el lado positivo A las cosas Y es que así como hay gente Que le ve todo lo negativo Una hay que intentar de ver Lo más positivo Pero eso no significa Que todo es perfecto Y todo es feliz Hay bajones Hay momentos complicados Hay días en que te sientes muy mal Y que ya no puedes más Incluso Tami Parra lo dijo Sufre de ataques De pánico y ansiedad Y hay una revelación bastante triste Y es real Que actualmente los jóvenes Están sufriendo de ansiedad Depresión tristeza Como nunca antes en la historia Y obviamente los influencers Son jóvenes Y muchos de ellos Están viviendo esto Varios influencers Lo han dejado ver Como sienten ataques De pánico De ansiedad De sufrimiento De que no quieren salir De sus casas Que ya no quieren generar contenido O que generan contenido Con el miedo de perderlo todo Y es que sienten Que en cualquier momento La fama se les va a ir Hay casos como el de Shakira Que ha dejado ver Que tiene el síndrome del impostor Es decir Que siente que no es tan buena Como la gente lo piensa Y que en un momento La gente lo va a descubrir Y la gente va a sentirse excepcionada Y ese gran miedo De sentirse descubierta De que no era tan talentosa No era tan buena No era tan increíble Como se pensaba Es algo que la destroza Y obviamente Cualquiera que lo vea Sabe que Shakira no es perfecta Pero que realmente La mujer es súper talentosa Y muy valiosa Tristemente Ella no se siente así Y ella misma lo ha confesado Es así que no te engañen La vida de nadie es perfecta E incluso Tami Parra Quien parecía que tenía Una vida increíble Ahora está en el ojo del huracán Porque tiene fama y fortuna Sí, es verdad Pero la traicionó Quien pensaba Era el amor de su vida La persona que pensaba Que nunca le iba a traicionar Y que siempre iba a estar ahí Para ella Se le subió la calentura Y cambió a una súper mujer Simplemente por estar de lujuriosa Es así que ahí te dejo la reflexión Si un influencer Te dice que su vida es perfecta Te está engañando Y en tu caso particular Tu vida no es perfecta Pero así como la de todos los demás Es así que mejor Enfócate en lo bueno Porque buenos sí hay Y te juro que sí hay Tienes cosas increíbles en tu vida Y vale la pena que las veas Ah, y por último Si tú estuvieras en el lugar De Tami Parra ¿Qué harías? Yo te voy a ser honesta Estoy seguro que hay miles de hombres Que desearían Tener una oportunidad con Tami Por lo menos de irse a tomar un café Porque la chica es bella Es talentosa Y se ve que es inteligente Y que cuando ama Lo da todo Pero si ella está enfocada Simplemente en regresar con su ex Pues es su decisión Aún así yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Como le comenté a una amiga En alguna ocasión Cuando le pusieron el cuerno Mija, quiérete Date cuente Vales un chingo Lo mismo va para Tami Parra Y para ti si lo estás pasando Además recuerda que todo pasa Y que sí, es verdad Lo amas en este momento Pero cada día que pasa Lo vas a amar mucho menos Hasta que un día el amor Sea un recuerdo Porque el amor es como una planta Si no la cuidas Se muere Tal cual Yo soy Marco Antonio C Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye